En cuanto a después de peleas y enfrentamientos, uno de los duetos más famosos de principios del siglo pasado, hacen las paces, se reúnen en los escenarios. ¿Saben quiénes son? Uno es mexicano y otro es argentino. Chequen esto. Desde la desintegración de Sin Bandera en 2008, los rumores de que la lucha de egos entre Noel y Leonel García habían terminado con el dueto fueron constantes. Hoy, nueve años después con el reencuentro, ambos intérpretes finalmente revelan si estas detonantes quedaron en el pasado. Seguimos entendiendo todos los días cosas, pero ya a los 42, 43 años entendemos mucho más que a los 26, 27, sin duda. Cuando se trata del grupo, pues tenemos muy claro que es un 50% en general. En energía tenemos la responsabilidad cada quien en la mitad, en la composición de las canciones está clarísimo como es un 50% tú, un 50% yo. Ahora lo entendemos aún mejor, toda la cuestión de fluir, de respetar mucho la manera de ser del otro. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Este regreso de Sin Bandera ha dejado una exitosa gira por América Latina, en la que han obtenido premios y nominaciones. Sin embargo, este par de genios de la música no evitaron recordar cómo fue que decidieron nuevamente por su fusión. Coincidió que ambos dijimos el famoso, pues puede ser, estamos planificando gira, sí, es una planificación y es a un año o a más. La sensación más linda que tenemos es que Leonel García y Noel Chagris al 100%, ahora son Sin Bandera. Ay, yo lo amo. ¿Y sabes qué otro detallito fue cuando se dio un cuenta? Cuando recordaron los auditorios llenos, los estados llenos y los lugares de cinco filas, va a ser la neta, ¿no? ¿Te digo algo? Regresaron porque le extrañamos Sin Bandera, regresaron porque le extrañan la lana que tenía Sin Bandera. No, con tú que sí, pero la verdad es que lo hacen magnífico juntos, o sea, la voz de cada uno de ellos en conjunto suena maravillosa. Es maravillosa. Alexia, cuando algo funciona no le quites ni lo malo. Exacto, exacto. O sea, acuérdate, Tintán y su carnal Marcelo, Manolini Chilinski, Los Poliboses, Sin Bandera, Viruta y Capulina, exactamente. Sí, sí, tiene razón. Bueno, oye, se reencontraron. El Gordo y el Flaco. Tienen concierto el 18 de noviembre, Auditorio Nacional y van a conseguir, bueno, siguen con la gira hasta el 2018. Bueno, por lo que acabo de decir, no me van a invitar, no importa. Vamos nosotros. O sea, te metaron. Nosotros sí vamos. Oigan. ¡Gracias!